Hoy nos encontramos en la Costa del Sol, concretamente en la comarca de la Axarquía en Málaga, visitando una plantación de mango a las orillas del mar Mediterráneo. Este cultivo se ha aclimatado muy bien en esta comarca hasta el punto de ser la mayor productora de mango de Europa, con unas 4.000 hectáreas de cultivo. El cultivo necesita un clima cálido con calor y humedad, ya que no soporta los calores y fríos extremos. Es un cultivo con altos requerimientos hídricos, aunque requiere menos agua que el aguacate. La producción es muy elevada, produciendo un árbol de tamaño medio unos 200 kilos de fruta. Una vez que el fruto ha adquirido el tamaño y la madurez adecuada en el árbol, entre 7,5 y 8 grados Briggs, se recolectan los frutos a mano con un poco de pedúnculo en el que se dan varias vueltas hasta que se recolecten todos los frutos. El mango se coloca con cuidado en cajas, evitando los golpes. Posteriormente, es conveniente colocarlo con el pedúnculo boca abajo en corchos para evitar que la savia del pedúnculo manche y estropee la fruta. Este mango se recolecta maduro y en aproximadamente 3 días estará en los mercados europeos como Francia, Alemania y Reino Unido. A la cooperativa llegan los mangos donde se calibran, pesan, etiquetan y se empaquetan en función de sus características. El fruto es muy calórico ya que es rico en hidratos de carbono, posee minerales y vitaminas A y C, betacarotenos y tiene mucha fibra. Tiene un sabor exótico, delicioso y refrescante y puede consumirse de muchas maneras. Lo primero que tenemos que hacer es lavar el fruto, posteriormente se corta el mango por la mitad, dejando el hueso en el centro. Se toma una mitad de la fruta y se realizan cortes verticales, paralelos y después horizontales, sin cortar la piel. Después se le da la vuelta a la piel como si fuera un calcetín, quedando los dados de mango separados de esta forma muy vistosa. Ahora se puede consumir en fresco pasando el cuchillo a ras de la piel hasta extraer los dados de mano. Lo podremos consumir de postre o a media tarde o también podemos realizar un delicioso batido. Los dados de mango los trituramos durante unos minutos en la batidora con un chorreón de leche. Le podemos añadir o no azúcar y osacarín. Cuando esté triturado el mango le añadimos una cubitera con hielo que se batirá junto al mango hasta que quede bien triturado. Posteriormente lo servimos en un vaso al que le podemos añadir unas hojas de hierbabuena o menta. Buen apetito. Si te interesan estos vídeos sobre los alimentos y su relación con la ciencia, dale al like, suscríbete al canal y toca la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos. No olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Muchas gracias.